Veníamos siguiendo el caso de Karina Abregú, esta persona que está, estaba en la puerta de la Municipalidad de Merlo. Bueno, hoy la detuvieron a Karina Abregú y a otras tres mujeres que fueron detenidas ayer frente a la Municipalidad de Merlo cuando reclamaban que las recibiera el Intendente Gustavo Menéndez. Las detenidas fueron alojadas en la Comisaría Primera de Merlo. El 21 de marzo, recordemos, Abregú se encadenó a la Municipalidad para exigir una audiencia con el Intendente luego de que dos personas la apuñalaron los brazos para intimidarla. Karina, recordemos, es una sobreviviente de violencia de género. El 1 de enero de 2014, su esposo Claudio Albornoz le dio una paliza, la reció con alcohol y la prendió fuego totalmente. El 25 de abril de 2016, un tribunal condenó al hombre a 11 años de prisión. Hablamos con los familiares de Karina que piden su liberación. Llegadas las 18 horas, nos acercamos al vallado de la Municipalidad. Estaba todo vallado, lleno de policías y nos dijeron que no podíamos pasar. Karina les comentó que ella tenía una reunión pactada para las 18 horas. El Intendente manda a decir que no nos iba a recibir, que no la iba a recibir a Karina porque lo estábamos intimidando, por el corte que se estaba realizando, por la olla, que las cosas no eran así y que la semana que viene, cuando él quisiera, ahí recién iba a volver a pactar una reunión con Karina. El corte siguió, seguimos ahí con las compañeras que nos convocamos y en un momento dado, un muchacho que estaba acompañándonos desapareció. Y el último mensaje que nos manda este muchacho es que estaba siendo apretado por un funcionario policial. En ese momento Karina se puso muy mal porque no lo encontrábamos al muchacho por ningún lado y se acercó a la comisaría, la primera de Merlo, que está enfrente de la municipalidad, a preguntar y a encarar a la policía para que dé explicaciones al respecto, ya que esta persona desapareció en un contexto de una movilización. La respuesta que recibió fue ser chupada por la policía, tanto Karina Abregú como Carolina Abregú, la compañera Laura y Leila Pedraza. Primero nos dijeron que la iban a liberar hoy a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana. Eso fue lo primero que le dijeron cuando vinieron los abogados de la gremial de abogados. Alrededor, con las compañeras decidimos quedarnos igualmente en la comisaría hasta que las cargaran a las compañeras efectivamente. Y alrededor de las 5 de la mañana las trajeron acá a la tercera de Merlo. No nos avisaron, nos enteramos porque íbamos preguntando acá al rato hasta que en un momento nos dijeron que nos la llevaron. vinimos hasta acá, preguntamos si estaban acá, efectivamente sí, están acá. Y nos dijeron que no sabían cuándo la iban a alargar, que íbamos a tener que esperar que el juez de paz aparezca y les tome declaración indagatoria, se averigua en antecedentes y si estaba todo bien las larguen. Gracias. Gracias. Gracias.